Saludos locones y locones, yo soy el Locon Gamer, vamos a empezar con noticias semanales Inmediatamente vamos a empezar con el Barbie Heimer que son las dos películas, Barbie y la película de la bomba atómica que es de Christopher Nolan Entonces que bueno, a ambas le ha ido super pero super 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 bien Vamos a empezar con la primera que es Barbie, Barbie supera a nivel mundial los 337 millones en taquilla, el presupuesto es de 145 millones Entonces que ya recaudó lo que invirtió, su presupuesto, entonces que Barbie es un éxito No sé mucha gente, quiero que me diga es una película walk o qué, yo creo que sería la película si es así Más exitosa y tiene lógica porque es Barbie y la gente ya está familiarizada a Barbie, que siempre Barbie, que no, ya saben, la historia de Barbie Luego tenemos la película Oppenheimer que supera a nivel mundial los 175 millones, su presupuesto fue de 100 millones, también le ganó Barbie claramente está triunfando más, pero de qué trata esto del Barbie Heimer ¿Por qué la gente está apoyando ambas? Está apoyando el cine Realmente tú vender, ya recuperar tu presupuesto estando la película de Barbie Las dos están recaudando bien, las dos le está yendo bien, la gente está yendo a ver las dos al mismo tiempo Entonces que me alegra, tanto por Christopher Nolan, me alegra mucho, que el cine está ganando Y algo rápido que voy a decir es, como una película que no usa tanta CGI Gasta 100 millones y muchas películas gastan 200, 200, no sé cuánto en tanta CGI Creo que a día de hoy vale más la pena utilizar cosas reales, destruirla, que hacerlo a CGI sale más barata Por lo que yo veo, igual también con Michael Bell Parece que destruir parte de una ciudad, vehículos usados, viejos, es más rentable que hacerlo que estalle en CGI Porque es impresionante Quiero que la gente me diga cuál es su película favorita de Christopher Nolan Ahí verá todas, desde la trilogía de Batman, desde la última, Oppenheimer, Tenet y las demás Miren, mi favorita, tres, voy a elegir tres, usted elija tres El Prestigio, Caballero de la Noche y Interestelar Esas son mis tres favoritas de Christopher Nolan Ahora usted en los comentarios, dígame cuál es su película favorita de este director Christopher Nolan Y le voy a agregar otra salsa más Un debate Un debate Para usted, cuál es mejor actor La Roca o John Cena De lo que se ha visto Para usted, actor ¿Quién lo hace mejor como actor? Déjelo ahí en los comentarios Pasando ya de lo que... No, porque es un canal que se habla de todo aquí Tenemos la facultad de hablar de todo Pasamos ahora a un juego gratis Sí, un juego gratis Es un juego ya antiguo de Sega De pescar Estará gratis en Steam Ahí estará viendo en pantalla la imagen Solamente pone tus datos, bla, bla, bla Y te lo dan, te dan el código Le voy a poner el dato en un link ahí debajo Para que pueda hacerse con él si le interesa Un juego clásico de pescar Pasamos ahora y parece que Pikmin en Japón Podría sobrepasar la 300.000 copias Es lo que estima Pierre Ahí está Este usuario de Twitter Recopila mucha información de tiendas Datos de ventas De muchos países Entonces que está entre 300.000 copias Al por menor Pikmin 3 vendió de los 170 Quiere decir que casi puede incluso doblar Esas cifras Y realmente es interesante lo de Pikmin Mucha gente lo está disfrutando Y es un gran año para Nintendo Si no me creo Vuelvo y pongo esa imagen Un año espectacular Para la consola híbrida De Nintendo Y las ventas acompañan a Pikmin Que se lo merece, por Dios Es un juegazo No se deje llevar De que los colores De que se ve infantil Un juego desafiante Pasamos ahora y continuamos con Nintendo Y es que esta podría rebasar La barrera de los 30 millones Solamente en Japón Quizás la próxima semana Con el lanzamiento Ya de Pikmin 4 30 millones en Japón 30 millones Esto no lo hacía Nintendo Desde DS Que vendió 30 millones Impresionante Lo de Nintendo Y hay gente que habla De una Nintendo Switch 2 Nintendo creo que tiene que agotar Nintendo creo que tiene que agotar Primero baja de precios Que nunca la ha tenido De manera oficial Y todavía le queda catálogo No tiene rival En su área No la tiene Porque Steam Deck No es rival Ni ninguna de esas son rivales Me hubiese gustado Que Steam Deck Fuera Pero está Demasiado lejos Para que si Nintendo Se ponga más Las pilas Haga más rebajas La competencia Pero realmente no No Pero 30 millones Solamente en Japón Ninguna consola Creo que Lo vuelve a hacer Solamente Nintendo Playstation está a años luz De lograr eso Solo vende 8 Ni 10 Creo que llega A sus últimas generaciones Ni 10 millones en Japón Pasamos ahora Con esta imagen Este meme Y es una realidad De lo que están haciendo Los desarrolladores en PC Este parche Es un juego Mal optimizado Ahí está el parche Vamos a meterle Super sampling Y super resolución Y voilà No se va a notar mucho Vamos a sacrificar cosas Y bueno ya Y eso mejorará El rendimiento No se está optimizando He visto juegos Que yo digo Es impresionante Que un juego Te pide que actives Un super sampling Super resolución Cuando ni siquiera Es portento Que tú digas Wow Este juego realmente Requiere que lo active Porque tiene unos gráficos Pero unos juegos Simplones Y es que No se está optimizando Esto está pasando En PC Este meme Es una realidad Todo lo quieren tapar Todo lo quieren solucionar Con simplemente Activa Super resolución O super sampling Déjense Ya De tanta vagueza Optimice mejor En PC Pasamos ahora Con esta imagen De lo que es Insomnia Games Y vamos a ver Como de efectiva Y como es una compañía Que a lo largo de los años Es muy productiva La más productiva De Sony Y los años Van a Bueno Aclarar ciertas cosas Que siempre he dudado De ella Miren Por ejemplo En Play 1 Miren cuantos títulos Se lanzó Lanzó uno En el 96 98 99 Y 2000 En Play Sacó 4 videojuegos En Play 1 En Play 2 Sacó 4 videojuegos En Play 2 Los Ratchets En Clan Ahí verá en pantalla En Play 3 Sacó 5 Videojuegos 6 6 6 videojuegos Es impresionante 6 videojuegos Ahora vamos Oh no Pero sigue En Play 3 Siguió 10 videojuegos 10 videojuegos Algunas versiones Ahí mejoradas Pero eso fue lo que lanzó Play 4 Solamente Lanzó 2 En Play 4 Lanzó 2 3 Morales salió También para Play 4 3 Y ya En Play 5 Le voy a sumar Morales Le voy a sumar Ratchet En Clan Y también le voy a sumar Spider-Man 2 Y Wolverine Y claramente el remaster Serían 5 Insomnia Games Siempre ha sido efectiva Siempre Lo dice esta imagen Estas imágenes Y creo que es La mejor Desarrolladora De Sony A nivel de lo que ha invertido En ella Menos de 230 millones Y miren lo productiva Que es Y le digo algo Quien está cargando Ahora mismo Con Playstation Se llama Insomnia Games Es una Realidad Pasamos ahora Y es que Sony acaba Otra vez más De actualizar El dominio De Sunset Overdrive Entonces que Tiene fecha ahora Para el 11 de mayo De 2024 Lo actualizó La IP Parece que le pertenece Pasó a manos De Sony Cuando compró Insomnia Games Veremos Sunset Overdrive 2 No lo sé Pero Sony Sigue dominando El sitio Lo sigue actualizando Lo viene Haciendo Desde Que compró Insomnia Games Pasamos ahora Y es algo que realmente Me ha dejado un poquito Como en shock ¿Por qué? Porque hay usuarios Que con High Offline Está pidiendo rebajas Que es muy caro 60 Que por qué no llegó A Playstation Plus Y la pregunta Que yo me hago es Y usted se hará Pero esta no es La game en élite Los usuarios De dinero Lo que realmente Compran juegos A 70 A 60 Y no compran O no quieren Juego de servicios Muchos diciendo Lo compraré Luego que baje de precio Y otros ¿Por qué no llega A Playstation Plus? Pero si no llegó A Playstation Plus Sony no pagó Lo que tenía Que pagar por él No le interesó Es que a Sony No le interesa Llevar juegos Día uno No le interesa Prefiere esperar Que pasen meses O años Y llevarlo Que le salga barato Entonces que Lo que a mí me sorprende Es que haya gente Exigiendo que llegue A Playstation Plus O que sea más barato Pero ¿Qué pasó Con los Ricky Ricón? ¿Qué pasó Con los millonetas? Los millonarios Los hijos de Bill Gates Elon Musk De Besos De Amazon Ya sabe La cree de la cree O los hijos De los árabes Esto Que tienen millones ¿Qué pasó? ¿Por qué pidiendo Rebaja De un juego Que sale día uno De un juego Que para ustedes Es nuevo? ¿Por qué piden Que llegue a Playstation Plus? Eso es para pobres Un juego Que llegue día uno A los servicios A cualquiera Eso es para pobres Pero parece Que no son tan ricos Como te venden En Twitter En Facebook En Instagram O TikTok Pasamos ahora Con esta imagen Que esta imagen Realmente está Teniendo Mira Los usuarios de Xbox Tienen que jugar Hay gente hablando Pluma de burro Pero Si tú Puedes jugar Tus juegos clásicos La campaña Siempre disponible Eso es algo Obvio Por eso Es bueno Que los videojuegos Tengan tanto Modo campaña Como modo multijugador Si el multijugador Se apaga Te queda La campaña Pero Que ha hecho Microsoft Microsoft Como ha visto Que los servidores De Call of Duty Al activarlo Está haciendo que la gente Compre Muchos videojuegos Muchas consolas Ha activado Uno de sus mejores Multijugadores Porque vamos a ser Razonables Halo Tiene todos sus Multijugadores vigentes Con The Master Chief Collection Está en todo vigente Si te da la gana Puedes jugarlo Y la comunidad de Halo Se mantiene Entre el Infinity Y entre el The Master Chief Collection Pero hay de donde elegir Ellos le están dando Esa opción A los usuarios De Call of Duty Y ahora A los usuarios De Heroes of War Que están todos Prácticamente Hasta el Judgement Están todos Entonces La retrocompatibilidad Está haciendo Un efecto grande Y más Con los modos Multijugador Volver a jugar Ese Heroes Primero Multijugador O el 2 Porque saben Que pasa Por ejemplo Con Call of Duty Call of Duty Sale anual Un videojuego Reemplaza a otro Hay un momento Que el multijugador No se explota tanto La gente tiene que dar El salto al nuevo Porque es el nuevo Pero tal vez El nuevo empeora O no te gusta algo En el multijugador Pero cuando Se mantienen todos A la vez a día de hoy La gente juega El que quiere El que más se le gustó El que más Les trae Nostalgia El que más disfrutó Donde era más pro Lo puede volver a hacer En pleno 2023 Y eso también Pasará con Heroes Entonces Que esta imagen Refleja que Jim Ryan Estuvo equivocado Cuando dijo Que nadie Se compra Una nueva consola Para jugar Videojuegos viejos La tienes adentro Jim Ryan Pasamos ahora Y quiero hablar un poco De Playstation 5 Pro Está sonando bastante Hablamos del tema Pero la pregunta Mía es Luego de ver Muchas opiniones Mucha gente dice A ver La generación Ni siquiera empieza Apenas va a empezar Porque lo que hemos Estado jugando Son juegos Intergeneracional Esa es la mera Pura realidad Entonces Como Sony En 2024 Ya te prepara Una versión mejorada Será que Se va a empezar A notar Los cambios Entre Play 5 Y Series X Porque mucha gente Habla de ahora Pero recuerde Muchas desarrolladoras Se van a actualizar Con motores nuevos Empezarán a utilizar Las nuevas tecnologías Lo que ayudaba A Play Era que utilizaban Todavía la tecnología Antigua Pero por ejemplo Videojuegos como Dead Space Videojuegos por ejemplo Como Cyberpunk El DLC Ya se empieza a notar La diferencia Será que Sony Está muy apresurada Para no sacar Una versión Pro De Play 5 Porque no le veo La necesidad Si Sony ahora mismo Tiene una mejor Infraestructura Como se vende Su SSD La magia ¿Por qué tan apresurado Cuando ni siquiera Ha empezado bien La generación En lanzar Un modelo Pro Algo sabe Sony Que nosotros no sabemos No le veo lógica Porque Microsoft Dice por ahora No voy a lanzar Una versión mejorada ¿Cuál es la necesidad De Sony De lanzar En 2024 Una versión mejorada Cuando Bueno De lo que se ha visto Play 5 Le está costando Final Fantasy Llega a 720p Forspoken Llega a 720p Otros juegos No llegan A 4K nativos Llegan a 1440p ¿Será eso? Porque no le encuentro Lógica Pero Este sería El calendario De Playstation Vuelvo y lo pongo Ahí estará Playstation Slim este año Playstation Pro En noviembre De 2024 Y ya 2028 Se habla De Playstation 6 Parece que la gente Está apresurada Porque pase esta generación Y empiece otra No lo entiendo Ya hablando también De Playstation 6 Por Dios La generación Apenas Empieza Pasamos ahora Y vamos a ver Cómo sería Cómo terminaría Xbox Con este simple gráfico Luego de la fusión De Activision Blizzard Todo lo que tiene Toda la división Todo Porque a veces Te ponen una imagen Y ya Pero miren Cómo se divide Blizzard Blizzard se divide En esto Blizzard Austin Y los demás países Boston Miren cómo se divide Esta simple imagen Te da A entender Todo lo que tiene Blizzard En general Dónde se divide Activision Blizzard Por igual Miren cómo puede ver Cada desarrolladora Lo que tiene Mira cómo se divide Infinity War Tiene México Tiene Austin Tiene Creo que Polonia Entonces que Así es Y entre más Xbox Game Studio Cinemax Porque una cosa Siempre te venden Bueno Cinemax Y Bethesda Mira cómo es Bethesda Que se divide En naranja Y todo Realmente un gráfico Que aunque sea simple Te dice la realidad De Xbox Así Terminaría Xbox Cuando se cierre El trato De Activision Blizzard King Esto es lo que Tendría Todo Todo esto Y King King solamente Se divide Y como puede ver King solamente Tiene King Activision Blizzard Tiene como puede ver Blizzard Y tiene también La liga De eSport Como se puede ver En naranja Cerca de Activision Blizzard Y lo demás Una monstruosidad Por así decirlo Cuando ves Esta simple imagen Como se divide todo Señores Hasta la próxima Bye a todos pollas Chápe trading Chápe Nick Chápe Nick ¡Suscríbete!